La ciudad de Guadalajara y 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 ¡Gracias! 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 Ay bueno, todavía no me tendrán. A ver Isaia... Esperaos, se los voy a enseñar a mi papá. Hola. ¡Lombrices! ¡Hola, voy contigo! ¡Hola, voy contigo! ¡Hola, voy contigo! Tiene, tiene el papel ecuático, lo que es aquí está en Bogotá, Luisa, claro. Y lo que vale. En ese barrio de la gente de Tijá, me lo ponemos para el programa de la más joven. A ver. A ver. Vamos, un poquito. Aquí. Vamos, esto. Sí, sí, sí. Sí. Oye, que no ayuda a partir esto. ¡No! No, agarra todo. Ah, que no está las tacas. Ah, que no está las tacas. No, pero no salta. No, pero no salta. No, pero no salta. ¿Cómo ponéis estos? Hay que abrir los detalles. Pero tu hermana se ha encontrado un cúter. Pede 50 euros. Pede 50 euros. ¿Aún te va a decir tu abuelo? Nora, te he visto poniendo árboles. Como está todo el día diciéndole. Pero, Nora, hay que poner esto, ¿no? A ver. Está abierto. No. Ya está, ya no hay... Ah, mira, ahí hay que... Ahí queda uno. Mira, Nora, aquí te he visto. Ah, Roberto. Es que si no, luego no da la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, está. Ah, mira. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, no. No, no, no. No te faltan actos, sí, así. ¿Están todos puestos por aquí? Te han dicho, me faltaba una vez. Ya le he puesto yo. ¿Te has puesto? Sí. A ver, mírale. A ver, mírale. A la alborzita. Mírale. Para unas cosas que ha sido que se le ha enseñado a nada. ¿Qué se ha hecho? ¿La pasada de la pasada? A la alborzita. Ya. Vale. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Ahí, ahí, ahí viene una pasada. Ahí. ¡Ay! ¡Eh! ¡Era! ¡Ja, ja, ja! A ver, te deja un rato más. ¡Uh! ¿Se te lo bojan? Mira, ahí. ¡Ahí! ¡Va! ¡Ay! El chaquetón tiene pintado. Ahí estaba. Seguí para allá como el perro. Luego a la lavadora. Aquí estás grabando, hijo, que eres de 30 teléfonos. Qué bien estás cuidando el árbol, mira, así, así. Estoy viendo cosas que me dan tanto asco. Es como un pastel de chocolate. Espérate. Muy bien. Pues si ya estamos juntas. Aquí, mira, mira, me lo he movido ahí. Venga. Muy bien. Dale. Venga. Ahora lo pasamos. Bien. Echa más. Qué bien. Echa más, echa más. Cúbrelo todo. Cúbrelo todo. Qué bien. Bye. ¿Qué no es? A la mano. Sí, sí. Una lluvia. Sí, sí. Una lluvia. ¡No массa lluvia de primo, eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.